Saludos, comunidad biocéntrica. Un lunes más, con nuestros aportes, profundizando en la teoría y en la praxis de biodanza. Hasta ahora, los vídeos que he ido colgando han sido fruto de temas que en ese momento eran emergentes o que me parecían interesantes para el tema, para el momento. Pero ahora, en esta nueva temporada, he decidido que basándome en los dos volúmenes de la teoría de biodanza de Alap, que todos ya conocéis, voy a hacerlo de una manera más sistematizada. Y voy a empezar desde el mismo capítulo 1, en donde las palabras de Rolando Toro empiezan a definir en 21 puntos concretos qué es la danza de la vida. Entonces, voy a hacerlo de manera sistematizada, abarcando fragmentos de los textos y ir avanzando en la misma dirección que los libros. ¿Por qué lo hago así? Porque tengo la sensación de que puede servir para inspiraros en esa parte de los cursos regulares de biodanza en los que en la parte verbal usamos estos 15 primeros minutos para difundir y para contextualizar la biodanza entre los participantes para que sepan de dónde vienen los efectos, por qué y la profundidad del sistema. Entonces, quiero recordar que los textos originarios que Alap sistematizó en el año 1991 y que son los textos de los que bebemos parten de los primeros textos originarios de Rolando que él fue escribiendo en la década de los 80 y que sistematizaron en el año 1991 y que posteriormente, a partir de esa sistematización, se crearon los cuadernos de texto que son los que sirven para la formación de docentes que, a mi entender, carecen de información muy interesante de las palabras de Rolando en la formación. Entonces, yo me voy a remetir a esos dos volúmenes que es donde yo encuentro la esencia del coraje que tuvo Rolando de hacer realidad un sueño que es un sueño que en realidad todas las personas, en esencia podemos llegar a tener de una manera u otra pero Rolando tuvo el coraje de llevarla a cabo de llevar a cabo ese sueño de vivir una experiencia terrenal de plenitud, de placer, de gozo, de felicidad y ¿cómo lo hizo? Pues insistiendo insistiendo, creando, estudiando analizando, valorando y continuando sin perder el foco y entonces esto me parece muy interesante y creo que esa es la real genialidad de Rolando es llevar a cabo su sueño y entonces cuando nosotros vamos a favor de la vida en algún momento la vida va a decir ah, sí, esto vale la pena es un proceso Rolando pasó una temporada no sé si... a mí me gusta ver vídeos de Rolando Toro y entrevistas que le hacen y en una de las entrevistas Rolando dice que él cuando llegó a Argentina para difundir y de allí pasó al Brasil pues en la última época de Argentina cuando ya pasó a Brasil que él estaba en una situación económica muy pobre fíjate si era tan pobre que tenía las suelas de los zapatos agujereadas mira qué dato y que él cuenta que en algún momento lo cogieron en brazos para vitorearlo para decir wow, Rolando o sea, qué bonito esto que estás creando y cómo te honramos lo alzaron y él estaba mucho más preocupado para que no vieran los agujeros que tenían los zapatos que en ese momento de celebrarlo entonces ¿por qué te digo esto? porque nosotras como facilitadoras y como facilitadores vamos a pasar hemos pasado vamos a pasar o pasaremos momentos de muchísima frustración de... porque vivimos en un mundo en el que no quiere escuchar demasiado quizás las cosas están cambiando ahora y van cambiando por supuesto que van cambiando pero hay muchas personas personas que siguen sin querer escuchar y bueno o sea hacer clases de biodanza que nuestros grupos sean cada vez más mayores no es una tarea fácil no es una tarea fácil pero esto no es para desmerecer ni para desmoralizar a nadie es sencillamente situarnos en un contexto real que nos va a pedir mucho compromiso con la vida un compromiso personal de amor y de servicio a la vida y en este caso nuestra manera de servir a la vida es facilitando espacios biocéntricos y hay muchos referentes en los cuales referenciarnos valga la redundancia para conseguir realizar nuestros sueños y Rolando es uno de ellos es uno de ellos entonces no podemos olvidar que si bien biodanza hoy se conoce por todo el mundo por todo el mundo eso implicó todo unos años de sacrificio de de pobreza económica de momentos muy difíciles de de ser expulsado de un país en fin quiero decir que no no realizar sueños es una tarea de de barrera de valientes de guerreras y de guerreros de la luz bien entonces dicho esto vamos a entrar en el tema uno de el capítulo uno que se que se titula la danza de la vida entonces Rolando Toro empieza el capítulo con una frase que es muy común y es muy conocida dentro del mundo biocéntrico pero bueno yo lo voy a decir que dice así dice la base conceptual de violanza proviene de una meditación sobre la vida o tal vez de la desesperación del deseo de renacer de nuestros gestos despedazados de nuestra vacil y estéril estructura de represión podríamos decirlo con certeza de nostalgia de amor esta es una frase conocida a partir de allí Rolando sigue que en el texto enfatizando la importancia de asumir una nueva una nueva sensibilidad en la manera de relacionarnos en la vida y dice explícitamente dice que nos reconcilie con la vida entonces la palabra reconciliar muy interesante quiere decir la palabra reconciliar viene del latín y quiere decir algo que ya estaba unido y que se separó volverlo a unir volverlo a reunir y en este caso Rolando dice asumir una nueva sensibilidad que nos propicie reconciliarnos o sea volvernos a reunir a fusionar a unificar con la vida y entonces surge una pregunta y dices ¿cómo? ¿cómo vamos a reconciliarnos con la vida? y Rolando lo tiene muy claro y dice mira que respuesta dice con una metodología que promueve una sutil participación en el proceso evolutivo y de repente dices que promueve una sutil participación en el proceso evolutivo y aquí hay una palabra importantísima porque Rolando cuando hablaba y cuando ponía las palabras era muy meticuloso con las palabras sabía exactamente qué palabra usar y de ahí yo he aprendido un montón de palabras con él y hay que tomar atención entonces aquí dice una sutil participación en el proceso evolutivo entonces sutil ¿qué quiere decir sutil? etimológicamente esta palabra sutil se usaba para hacer referencia a las telas delicadas suaves frágiles muchísimo más que las telas normales o sea era algo como muy frágil muy delicado y se usaba sutil una tela sutil entonces en lenguaje figurado cuando hablamos de los hombres y de las personas del ser humano sutil se identifica con las personas ingeniosas con las personas que tienen el intelecto desarrollado de tal forma que perciben las cosas pequeñas de la vida que tienen esa peculiaridad de percibir las sutilezas de la vida y en eso Rolando era un maestro era un maestro él tenía la capacidad de percibir las sutilezas bien ya tenemos definido esta sutil participación o sea delicada participación en el proceso de la vida está hablándonos de un punto muy concreto que es el ser delicado con ese proceso entonces seguimos leyendo para seguir investigando profundizando y Rolando nos habla y dice concretamente vamos hemos de rescatar el secreto perdido de nosotros mismos cuando Rolando habla de secreto ya está hablando de algo muy sutil de algo que permanece oculto a veces es tan obvio que pasa desapercibido y en este caso Rolando esa esa sutileza que es obvia pero por tan obvia pasa desapercibida es el movimiento primordial el que nos conecta con la vida de tal manera que cuando habla de movimiento Rolando habla de vida porque la vida es movimiento si hay quietud estamos hablando de muerte entonces si la vida es movimiento esa es la primera noción que tenemos de conocer el mundo a través del movimiento a través de las sensaciones corporales o sea de la cenestesia que nos provoca el movernos y relacionarnos con la vida ese es el primer conocimiento de la vida por lo tanto es el primer conocimiento de ser en el de el modo de ser en el mundo y ese modo de ser en el mundo pasa por el movimiento que Rolando asocia a danza porque Rolando asocia el movimiento como una danza pues hace referencia Rolando explícitamente a las danzas órficas a a los rituales tántricos y a las a las danzas sufí las danzas órficas parten del mito de Orfeo y Eurídice que eran amantes matrimonio que reivindican el conocer la vida conocer el mundo conocer el ser a través de la experiencia de la vivencia personal y no de la razón o de la filosofía y entonces y en su mito en su mito Orfeo y Eurídice se sumergen en el Hades que está representado por un viaje de iniciación que se hacía hacia cuevas oscuras muy subterráneas o de muchísima oscuridad en la que allí a través de la danza y de himnos o cantos órficos que llevaban al ser humano a la transformación al anábasis y la catábasis o sea al hundirse en la profundidad y de allí trascender el ego para ascender como un ser purificado transformado en sí mismo estos son los ritos iniciáticos y en los mitos de Orfeo las danzas órficas usaban la danza y el canto para llegar a ese estado de conciencia como ocurre en las danzas sufís o sema que también se llama que son danzas tradicionales muy antiguas muy antiguas antes que el cristianismo se ubica en Persia y que estamos hablando a lo mejor de seis mil años o así y que el poeta sufí el poeta sufí Rumi en el siglo XIII pues como que las rescata de alguna manera y las 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 incorpora como ese viaje iniciático que ya eran un viaje iniciático a partir del giro constante que representa la la vida el movimiento de la vida en espiral constante en ese giro constante con música que es orden que es el orden que es cosmos la música del cosmos en ese giro constante pues es como un viaje iniciático donde se trasciende el ego para entrar en estados de trance en estados de transformación de conciencia que nos nos llevan a conocer la vida a través de la vivencia y también ocurre como hacía referencia Rolando en las ceremonias tántricas donde Shiva y Shakti también son matrimonios siempre es la misma representación de la energía primordial masculina y la energía primordial femenina que son las energías creadoras de la vida entonces en unión a través de rituales de danza donde se reúnen en danza en unión sagrada en el caso de las de las ceremonias tántricas es la trascendencia alquímica de la unión de los cuerpos como algo material en algo muchísimo más sutil que es el alma donde se fusionan allí para conocer la dicha eterna eternamente renovada entonces Rolando se referencia cuando habla de la danza de la vida se referencia en eso y en ese primer punto en el que habla de la danza de la vida dice concretamente que es realmente maravilloso dice una sesión de biodanza es una invitación a participar de esa danza cósmica y aunque pueda parecer una locura danzar en esos tiempos de desencuentros esta es la verdadera propuesta de biodanza y este es el mensaje de hoy esta danza cósmica esa manera de entender la danza es como nosotros proponemos espacios donde cambiar una misma para cambiar a sí mismo la comunidad y para ello las facilitadoras y facilitadores pasamos por un proceso constante de transformación no solo es titularme entonces y empezar a impartir clases de biodanzas y quedarme allí no nosotros servimos a la vida con lo cual la vida es movimiento y eso quiere decir que estamos en una constante transformación una constante revisión una constante autoindagación para que ese movimiento de la vida sea realmente un movimiento y no nos quedemos atorados en algún momento en el que podamos confundir el principio biocéntrico con cualquier otra cosa y entonces este es el mensaje de hoy la danza de la vida como movimiento primordial mi deseo es que sea inspirador que te pueda servir en tus clases de regulares de biodanza y que a partir de aquí uses tus palabras y florezca tu poética muchas gracias amor y servicio hasta la próxima gracias gracias